Música Bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de Excel 2016 En esta ocasión vamos a trabajar con la validación de datos en Excel Algo bien importante ya que como su nombre lo indica nos va a garantizar la integridad de los datos Ya que ninguno de nosotros está exento de un error de digitación Y no por eso vamos a permitir que haya un cobro exagerado en una factura a un cliente Cosa que nos iría mal O que tengamos un cobro menor y que nos perjudica a nosotros como empresa Entonces vamos a ver como trabajaríamos la validación de datos Vamos a tomar este formato que ya habíamos usado en un video anterior En la de creación de una factura de venta Pero en ese entonces habían algunas cosas que no habíamos visto Y hoy vamos a mejorar Y esa es la idea de este curso La idea es que cada día aprendas algo nuevo y lo integres a lo que ya tienes Lo integres a tu trabajo y así te va a facilitar la vida laboral Entonces, miren aquí tenemos esta factura donde tenemos diferentes tipos de clientes Entonces, ¿qué pasa? Si llega un cliente diferente que no es Gold Sino que es un cliente normal Nos tocaría escribir cliente normal para indicar quién es el cliente También hay un problema Que la base de IVA en esta empresa Algunas veces cobra 16% y en otras ocasiones cobra 22% ¿Por qué? Bueno, son diferentes facturaciones Nuestra venta también tiene una característica Que no podrá ingresar valores mayores En este punto de venta no se podrán vender más de 20 artículos O sea que si yo intento vender 21 artículos Pues debe informarme Bueno, en este caso vamos a trabajar con la validación De momento inicial voy a trabajar con esta parte Tipo de cliente Yo tengo Voy a poner por acá Bueno, aquí para efectos visuales de ustedes Que puedan ver todo en una misma pantalla Pero yo, eso se hace por acá escondidito Donde no se vea Lo que voy a hacer Pero la idea es que ustedes lo vean Voy a poner aquí Tipos de cliente Tipos de cliente E incluso lo podemos hacer en otra hoja Pero lo vamos a ver después Como conectar hojas diferentes Tipos de cliente Y aquí vamos a poner Base de IVA Bueno, de momento vamos a trabajar con eso En cliente vamos a tener cliente Vamos a poner Cliente normal Cliente Bueno, primero vamos a dejar el primero en blanco Con un par de rayitas Para que nos aparezca Que seleccionemos Bueno, ese mensaje fue porque puse un menú Y él piensa que voy a hacer una fórmula Pero no es una fórmula Son dos rayitas nada más Cliente normal Cliente Vamos a poner Cliente Élite Falta una tilde Cliente Cliente Élite Cliente premium Cliente gold Y vamos a suponer que tenemos también una categoría cliente empresarial Y aquí tenemos la base de IVA Vamos a poner Base de IVA Ah, comencemos con las rayitas Enter Bueno, ahí está el mensaje Piensa que es una fórmula Digo que no Que simplemente es una fórmula Bueno, otra vez tengo que decirle que sí Base de IVA 16 Y base de IVA 22 Bueno, tenemos dos listas Aquí me equivoqué Vamos a subirlo Ahí Bien Tenemos dos listas Yo necesito que esta lista me aparezca aquí En normal Voy a borrar ese normal Voy a borrar también esta fecha aquí Está molestando Aquí Cliente Tipo de cliente Debe aparecer una lista Donde yo escoja Estos tipos de clientes Entonces ¿Qué voy a hacer? Me voy a datos Menú O pestaña datos Hay un icono que se llama Validación de datos Voy a Hago clic Cuando aparece el mensaje Bueno Voy a ponerlo aquí para que se vea También La lista que deseo Aparece En el cuadro llamado Validación de datos Configuración Mensaje de entrada Mensaje de error Todo esto lo vamos a aprender a configurar Criterio de validación Voy a trabajar Con lista Para este caso de tipo cliente Él me dice omitir blancos Por eso fue que Yo no le quise dejar esto en blanco Porque Siempre estaba por defecto Pero yo lo puedo quitar De todos modos No recomiendo dejar blancos Y aquí me dice Lista con Celda con lista desplegable Me dice Origen El origen es El origen es el rango Que aparece aquí Desde aquí Hasta aquí Ese es el origen Y miren que está fijado Completamente Porque Nunca va a cambiar ese origen Nunca va a cambiar Entonces le digo Aceptar Y miren que aparece Como un iconito Ustedes que pasa Miren que si yo hago aquí Me aparece Bueno Selecciono dos rayitas Normal Y ya puedo escoger Premium Gold Y empresarial Ustedes es fácil Ya no tengo que escribir Sino Simplemente Seleccionar Eso es algo Bien Chévere Vamos con el base De IVA Para repetir el ejercicio Me voy a datos Ya está Validación de datos Configuración Le voy a decir Eh Bueno Lista Y selecciono Aquí en origen Esta parte Únicamente Los dos valores Y le digo Aceptar Y ocurre lo mismo 16 y 22 De 22% Entonces miren que automáticamente Vamos a ver algo En este momento Está en IVA 22% 70.400 Y si yo Eh Cambio acá A 16% Obviamente el cálculo Me ha tenido que cambiar Vamos a ver Si lo Recortamos un poco Para que Aprecien El cambio En tiempo real Vamos a Eliminar Todas estas Filas Listo Si Aquí Entonces miren que si yo cambio aquí 22% Automáticamente cambia Entonces esto hace un poco más dinámico Mi ejercicio De De trabajo Ya no tengo que volver a recalcular Bueno eso ya lo habíamos hablado antes Cliente elite E incluso Tu puedes aquí para descuentos Dependiendo de que tipo de cliente Pues trabajar un cambio Eso ya lo vimos allá Cuando veíamos El condicional Si Pero bueno Ese no es el objetivo de este video Son ideas Nada más que te Que te doy allí Para que las pienses un poco Ahora Vamos a la otra parte Yo aquí en cantidad Recuerden Bueno voy a coger toda esta columna Nada más Puedo vender Máximo 20 artículos En el punto de venta Porque ya 21 Bueno tendría que tener otro tipo de De análisis De la factura Y toda la cuestión Pero yo nada más En mi punto de venta Puedo nada más vender 21 Así que las personas Que estén facturando Como pongan 21 Tienen que mandarle un mensaje Diciendo Ey pilas Que te estás equivocando Nosotros no podemos dejar A la suerte A las personas Que están trabajando Entonces debes pensar En cómo solucionar los problemas Y que esta aplicación Que tú has hecho Que tú estás trabajando Te ayude en tu labor No que te deje todo A que tú te tienes que estar pensando Por pequeñeces No Que él dedique a las pequeñeces Y tú te dediques a trabajar Y que ahorres tiempo Que sea agradable tu trabajo Pero claro Va a ser agradable Siempre y cuando tú tengas Un buen manejo De la herramienta Eso te va a permitir Trabajar con mucha libertad Y mucha rapidez Listo Seleccionamos aquí Que es lo que vamos a necesitar Nos vamos nuevamente a datos Seguimos con validación de datos Listo Validación de datos Cualquier valor no Aquí está todo Pero yo le voy a decir Número entero Número entero entre Aparece entre No está entre Igual a No igual a Mayor que Menor que Menor que Por ejemplo Yo nada más podré vender Productos Que me pidan pedidos Mayores que 5 Entonces mayor que 5 Bueno aquí Menores que Yo puedo trabajar con este ¿Por qué? Porque el menor que Yo dije que Menor que 20 Ojo Menor que Significa que Puedo vender hasta 19 No hasta 20 Si quiero vender exactamente Hasta 20 Debo decir Menor o igual que 20 Entonces ¿Qué pasa? Mensaje de error Cuando él me manda Yo le voy a decir aquí Error de ingreso De datos Mensaje Tú le puedes mandar Estimado Usuario Solamente Solamente Podemos Vender Hasta 20 Productos Por pedido Bueno por pedido No Hasta 20 Productos O sea de un mismo Producto Podemos vender hasta 20 Unidades Vamos a poner Unidades De Un mismo Producto Bueno ahí tenemos Esa información Le decimos Aceptar Y ya Parece que no hubiese Pasado nada ¿Verdad? Por ejemplo Voy a poner aquí 3 Perfecto 5 Perfecto 21 Ahí está Miren el título Error de ingreso De datos Estimado Usuario Solamente Podemos vender Hasta 20 Unidades De un mismo Producto Yo le puedo decir Reintentar Y él me lleva Aquí a que Modifique A 31 Hay personas Tercas Otra vez Le manda el mensaje Bueno Yo espero que el segundo Intento ya entienda Que quiere decirle No nada más le puedo Vender 20 Bueno 20 Es el límite Entonces Ahí está Esto Ahora Tú dirías Oye Y yo puedo meter Un valor de 0 Si Si puedes meter Un valor de 0 Eso sería también Algo ilógico A mi parecer Entonces ¿Qué pasa? Yo voy a modificar esto Datos Validación de datos Aquí me aparece Configuración Yo le voy a decir Eh Número entero Pero le voy a decir Entre Mínimo 1 Máximo 20 Si Aquí ya estoy diciendo Entre cuánto y cuánto Entre 1 y 20 Ahorita No funcionaba Si De acuerdo Perfecto Funcionaba excelente Pero ¿Qué pasa? También estaba dado A posibles errores En que Un usuario Digitará 0 Digitará 0 Entonces Mensaje de error Estimado usuario Solamente podemos vender Hasta 20 unidades Bueno Queda bien Así que no hay problema Le decimos aceptar Y listo Entonces aquí Vamos a borrar esto Y aquí le voy a poner 3 Perfecto El límite Que es 20 Perfecto Pero Si le pongo 21 A ver que ocurre Perfecto Nos manda el mensaje Si le pongo 0 Nos dice El error Estimado 0 Solamente podemos vender Hasta 20 unidades De un mismo producto Bueno Podríamos modificar El mensaje ¿Verdad? Es decir Entre 1 Hasta 20 productos Bueno Y eso sería Como tu tareita Ahí para modificar En tu ejercicio Bueno Aquí ya tenemos Esta parte Entonces aquí Ya hemos aprendido A cómo validar Nuestros datos Con esto Finalizamos Este video De Cómo Validar datos En una hoja de Excel Así que Nos vemos En el próximo video Que seguro Va a ser De Mucha ayuda Para ti Nos vemos Desde el próximo video L好 Si Gracias por ver el video.